Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Organigrama Quitas. Vamos a abrir una guitarra que nos ha llegado especialmente para un gran guitarrista que se llama Ilan Valdés. Es una Dennis Fano, una marca que estamos distribuyendo en exclusiva para España que se llama Orfano. Bueno, son guitarras bastante interesantes, con estéticas retro, pero está guay porque, además de ser guitarras modernas, con todo lo que beneficia de una guitarra de fabricación actual y guay porque hacen unas mezclas también muy interesantes, ¿no? Mezclan a lo mejor un cuerpo directo con un puente de pastillas de telecastle y así, pues, mucho modelo. Os recomiendo que le echéis un vistacillo. Fano, quita. Y vamos a abrir la guitarra. A ver, pues, el puente de este aquí. A ver, el Pano. A ver, pues, el Pano. A ver, pues, el Pano. Guapa, ¿no? Mamma. Mamma mia. A ver, pues, el Pano. Las guitarras están hechas a mano en Arroyo Grande, California, son guitarras totalmente artesanas. Entra una Altefano SP6, que es un híbrido entre Telecaster y Les Paul Especial. En este caso lleva una Filtertron de T.B. Jones, que se la ha pedido especialmente. Y una pastilla de Telecaster de Loyal. El relicado ya lo veis, está super bien hecho. Fantástica. Mástil. Vamos a ver. Aquí vienen los papelitos, especificaciones. Bueno, vamos a enchufarla, ¿no? Vamos a jugar. Bien. ¡Gracias! Un poquito de pelito de estuche Un poco de pelo del señor Fabio Un poquito de pelito de estuche En nuestro estado en mi Un poco de pelito de est�� Un poco de pelitos en un poco El auxilio de estuche Debes un poco de embo Tu Contenia Tu 음. Un poco de el aire ¡Gracias! 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 Esa posición es genial. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto ha sido todo, amigos. ¡Feliz Fano! ¡Fano! ¡Fano! ¡Fano!